Hola, estamos el día de hoy en Fitology. Estamos con Yvonne, que es nuestra instructora del día de hoy, y con mi tecua de esta travesía. Y ella no le podía dejar. Ella no podía hacer eso. Definitivamente no, porque obviamente, dice, ¿con qué podemos hacer esto? Algo healthy. Una persona que tenga todo eso en mi estilo de vida. Muy buena, Alexia. Tengo que, voy a hacer un paréntesis, y definitivamente que es algo que las personas con que siguen saben que es un gorro, algo, y saben todo lo que tienen que hacer con el ejercicio. Pero, lo que yo creo que aquí es como que, haces parques de un ejercicio más chiquitito, pero es porque no sabías que tenía. Lo que nunca hubo visto. Eso, está ya saliendo sin topada. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso esperamos a hacer hoy, así que cuéntanos como que te van a hacer acá en Fitology y que nos amas. Ok, Fitology es un fitness studio que hicimos ofrecer a nuestras clientas 360 grados de todo lo que está en tu dark side. Como pueden ver, bueno, arriba tenemos nuestro estudio, tenemos las clases de barra, que tenemos cuatro clases diferentes, pero en general las clases de barra son basadas en una misión de cardio con danza, pilates, y todo un tipo de ejercicios que cada uno se complementa a lo mejor. Utilizamos pesas de menor peso y hacemos bastantes repeticiones para así elongar los músculos y crecer elongadamente uno aquí. Y eso es lo que nos destina, es tener un cuerpo de bailarina y bello. Hopefully. Y bueno, abajo tenemos nuestro Fit Barn, que aprovecharíamos de las clases en nuestra clienta mexicana Hangout en el Bits Club, como le decimos. Y tenemos duchas, todo lo que ustedes necesitan de belleza, ropa, si vienen aquí improvisada, tienen que ponerte. No hay grasa, no hay grasa, no hay grasa. 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 No hay grasa. Si no tienes medias, aquí tenemos. Y bueno, siempre hay una solución para que te deshacen. Perfecto. Cuéntanos entonces, ¿con qué nos vamos a sacar el día de hoy? Entonces, el día de hoy vamos a hacer una clase de barra niña. Esta clase es una opción de una clase de barra regular con más cariño. O sea, hacemos intervalos para así quemar un poquito más. Y nuestros horarios están hechos específicamente para que uno pueda venir todos los días de la misma hora y que van a ir la dedicación, cariño, tu alimentación, cariño. Y así terminas la semana con tu cuerpo. Listo. Bueno, ¿estás lista por el challenge? We're ready for the challenge. ¿Estás trabajando en un momento? Vamos, vamos, vamos. Gracias.